¿Qué pasa con los sectores de la ciudad para mirar las afectaciones a causa de estas fuertes lluvias? Ahora estamos en Taganga con el jefe de gestión del riesgo, Jorge Lizarazo, y con parte del gabinete distrital, específicamente con la doctora Patricia Caicedo, gerente de la ESMAD, la doctora Yulia Palacio, secretaria de promoción social, el doctor José Luis Rodríguez, secretario de movilidad, precisamente para evaluar la situación. Aquí en Taganga tenemos mucho material para remover una vez termine la lluvia y hemos dado la instrucción para que la maquinaria amarilla de gestión del riesgo y de la ESMAD esté a disposición para que una vez escape, para que enseguida que cese la lluvia, se puedan empezar los trabajos de remoción que se necesitan aquí en Taganga. Específicamente se ha presentado, como podemos ver aquí detrás, muchas correntías, pero gracias a Dios afortunadamente no ha habido ninguna vida que lamentar ni ninguna casa que podamos decir que esté colapsada en este momento. Sin embargo, este es el primer punto que visitamos y vamos a seguir adelantando en diferentes sectores de la ciudad de estas visitas para poder generar todas las acciones tendientes a mitigar las consecuencias de la lluvia en la ciudad.